No, la verdad muy bien, yo creo que apenas tengo, era el tercer día de haber llegado aquí con el equipo de los Jackets, ¿verdad? Como van pasando los días, los juegos, uno se va acondicionando mejor para el brazo, ¿verdad? Y para tener mejor comando en los picheos, pero me sentí muy bien. ¿En qué condición llega Pablo Ortega, es decir, después de la campaña de verano? Bastante bien, yo creo que afortunadamente, ¿verdad? No pasamos al play-off y esto dio un poquito para que descansáramos y llegar bien aquí a la pretemporada. Segunda campaña con Obregón, el año pasado llegaste, estuviste con Hermosillo después de una ausencia en Liga Mexicana. ¿Qué nos puedes decir con respecto a este regreso que has tenido a Liga Mexicana del Pacífico? No, pues la verdad que yo creo que fue un tiempo que me tomé para descansar prácticamente el brazo, ¿verdad? Había lanzado años anteriores, invierno-verano, sin tener algún descanso y yo creo que a veces se toman decisiones en las que se toma un receso. Yo al regresar el año antepasado con Hermosillo fue una experiencia muy bonita la que viví con el equipo de Hermosillo, ¿verdad? Y la verdad que la cual estoy muy agradecido por darme la oportunidad y ahora con Jacky, ¿verdad? No se diga que me están dando también la oportunidad el año pasado y nuevamente aquí con ellos y a venir a trabajar y a poner mi granito de arena para cada partido. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.